Percy Maquergua Ibarra, sereno de Huancayo, estaría involucrado en robo de autopar. Habría servido de campana un vitroca en el complejo deportivo de San Antonio, tal como lo demuestran los videos de la cámara de seguridad del lugar, aunque en ese momento no contaba con el uniforme de trabajo. En las cámaras se observa cómo Percy hace el trabajo de vigilar que nadie venga, mientras otro sujeto arranca lo que sería un espejo retrovisor. Segundos después se retiran juntos. Los hechos sucedieron el pasado 7 de mayo, aproximadamente a las 4 y media de la tarde, cuando Percy asumía el cargo de jefe de operaciones. El gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad provincial de Huancayo, Dan Díaz Flores, refirió que posiblemente lo van a retirar del cargo y de la municipalidad. Como institución estamos viendo qué sanción se le va a dar, pero ya hemos puesto a disposición de recursos humanos para la rotación de este personal mientras duran las investigaciones. Estamos viendo qué sanción se le va a dar y las investigaciones determinarán si es sanción o retiro definitivamente de la institución.